creo que dijo 82 toneladas pero me imagino que al ser con el camión y toda la cosa porque de carga en si traemos 50 toneladas que tal amigos como están ya estamos aquí de regreso en American Truck Simulator y en esta ocasión traemos un Kingor T660 de cerritos junto a un par de jaulas de Ferbus también de cerritos les dejo abajo en la descripción el link hacia su página por si los quieren obtener son unos mods de paga en este momento son versión 1.43 están funcionando muy muy bien así que pues se los recomiendo y vamos a revisar el mapa de volada vamos a hacer un viaje de prueba un video de prueba estamos en Galuc y vamos hacia Holbrook es un recorrido de 138 kilómetros vamos a encender el motor vamos a bajarle volumen a esto y vamos a encender el motor ok ya encendió el motor a ver si lo logren escuchar vamos a ver si nos acercamos más es un CAT C16 con 800 kb de potencia también es de C-Mods es un mod de aportación creo que cuesta como 3 dólares me costó a mí no sé cuánto valga yo lo agarré en descuento y pues se escucha muy muy bien vamos hacia adentro del camión vamos a quitar el freno de estacionamiento y vamos a darle ok ahora sí vamos a darle y lo bueno vamos a voy a decirles cuánto llevo llevo 50 toneladas de maíz es un poco pesado pero de igual forma traemos una caja ATOM FULL OR de 18 velocidades así que vamos a salir por aquí vamos a ver si no viene nadie vamos a esperar hasta que pasen y pues hay bastante tráfico hay que tener cuidado al salir porque recuerden que traemos un doble vamos a meternos a nuestro carril si nos abrimos bastante y pues le he añadido esta tableta a mi simulador ya que en la compañía de teléfonos que tengo aquí en Estados Unidos pues me la dieron por 15 dólares y pues por 15 dólares dije pues se la meto al simulador yo creo que funciona muy muy bien vamos a ver aquí vamos a ver ok aquí tenemos que salir hacia la derecha este compañero que no piensa salir de igual forma aquí en la tableta me avisa de todo lo que tengo por ejemplo ahorita tengo el freno de motor activado tengo la direccional ahorita se va a desactivar sola ok ya se desactivó y por ejemplo si pongo los intermitentes también creo que me lo señala vamos a darle y a ver si no se me olvida meter las velocidades es que siempre he manejado 13 velocidades y 18 si se me hace un poco extraño bueno aquí vamos a meterle freno de motor para dar vuelta aquí ok y más adelante vamos a tener que dar vuelta en y de ahí meternos hacia la autopista vamos a quitar eso bajarle una velocidad más y llevárnoslas tranquila ahí y así sirve que vemos el mod aquí vaya que se ve muy muy bien por cierto también he acabado de adquirir el mapa Sierra Madre creo que así se llama a ver si a rato puedo echar una ruta y lo que me gusta de esta tableta es que por ejemplo cada vez que agarro un camión me va diciendo cuánto he recorrido con el camión por ejemplo con este camión apenas lo compre ayer en el concesionario y ya le voy metiendo 2688 kilómetros de igual por ejemplo yo sé que ustedes no lo pueden ver pero me enseña de cuánto es la carga que llevo por ejemplo ahorita llevo 50 toneladas con 600 kilos que es algo muy preciso también me dice que me quedan 135 kilómetros para recorrer entonces me dice toda la información ahí a qué velocidad voy también de igual forma las revoluciones la aplicación se llama sim dashboard pero es de paga entonces vale como unos 15 dólares pero funciona muy muy bien sirve para todos los simuladores para la gran mayoría tal vez haya uno o dos que no funciona pero si funciona bien vamos a bajar un poco el vidrio de este lado para que se escuche un poco más el motor y aquí no sé si hay este semáforo si hay un semáforo ahora nos vamos a esperar un poquito y ese amigo se frenó ok vamos acabo de frenar y me toca eso se pone en verde y pues mi simulador está muy muy bueno no está como el de rico truckers pero si está muy muy bueno vaya aquí nos toca ir hacia la derecha también vamos a aplicar la regla que es aquí en filadelfia no sé creo que cada estado es diferente pero aquí en filadelfia sí bueno filadelfia pensilvania el estado si está en rojo y vas hacia la derecha si no viene nadie puedes pasarte el rojo solamente si vas hacia la derecha no si vas derecho o hacia la izquierda entonces vamos a aplicar esa en el juego pero eso ya depende en cada estado por ejemplo en Nueva York creo que no se puede hacer eso entonces pues no me crean todo lo que yo les digo ok vamos a entrar aquí ya entramos y por cierto traemos un 6x4 y se ve bastante bien vamos a meterle un poco más de velocidad y estoy aprendiendo a meter las velocidades sin clutch en modo avanzado así es que por ejemplo para subirlas para arriba casi me salen bien el 95% de las veces pero a la hora de hacer el retroceso es a donde me fallan yo sé que es un poco de práctica pero pues se lleva tiempo miren ahí no entró ahí entró vamos a sacar un poquito la cámara y vean como se ve T800 modular mexicano 2017 50 toneladas de maíz se ve muy muy bien vamos para adentro no vaya a ser que frenen ahí creo que esta cámara se ve muy bien no sé cuál es esta y podemos ir a 121 kilómetros pero a regular no llego a pasar de los 90 porque ya después de los 90 como que se ve un poco irreal entonces vamos a mantenernos entre 80 a 90 ahorita vamos a hacer 80 kilómetros por hora de igual forma podamos meterle la octava baja pero casi nunca llego a la octava alta ok estamos entrando hacia Arizona saliendo de Nuevo México entrando a Arizona ya me estoy aprendiendo un poco los estados ok ya vi ya vi este compañero frenó bastante rápido vamos a entrar de ese lado ok pasamos y pasamos quitamos direccional y vamos a meternos hacia la báscula ok esperamos que el amigo le toque su turno y ya nos toca a nosotros ok ok nos pesamos ok vámonos creo que dijo 82 toneladas pero me imagino que al ser con el camión y toda la cosa porque de carga en sí traemos 50 toneladas ok y 2 2 2 3 3 1 Ok, y ya regresamos a la autopista de nuevo Y he adquirido bastantes mods, entonces yo creo que en estos días voy a traer un poco más de videos Vamos a ver si podemos grabarlas si no da tiempo De igual forma vamos a ver si podemos empezar el evento de navidad Y hasta ahorita todo va marchando muy bien Ok, estamos en la séptima baja, vamos a meter la séptima alta Tomás que subo un poquito la revolución, entonces vamos casi en el 1400 Ok, y vamos en 77 kilómetros Pues creo que es una muy buena velocidad, vamos a agarrar bien el volante para centrarnos en la carretera Y no recuerden si les gusta este tipo de videos dejar su like, compartir, amigos, no se olviden Ok, llegamos a las 90 kilómetros por hora Como siempre les he dicho que esa velocidad es la que me gusta ir ya por muy rápido Y voy a bajar un poquito los videos, voy a dejar de hablar un poquito para que se escuchen el motor Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, bajamos bastantes velocidades y casi llegamos al destino nos quedan 8 kilómetros y vamos a darle hemos llegado a Holbrook y si ven muchos errores cuando voy haciendo los cambios es porque es práctica, entonces necesito practicar demasiado para poder este para poder hacer los cambios bien para bajar aunque ahorita creo que lo baje bien de la séptima a la octava algo así, creo que la baje bien aquí vamos a meterle un poquito de freno y vamos a quitarle el freno de motor ok, vamos a esperar y creo que cuando se ponga el rojo para ir hacia la izquierda entonces nos pondrá verde y vamos a empezar a arrancarlo y vamos a empezar a arrancarlo y pues no sé por qué últimamente pero me gustó estar manejando este 18 velocidades por lo largo yo siempre manejo este de 13 pero ahorita le metí 18 vamos a ver si más adelante podemos traer 13 velocidades también y vamos a ver si podemos ir a Eurotron Simulator también ok, hay que regresar nuestro carril porque voy del lado izquierdo ok, hay que regresar nuestro carril porque voy del lado izquierdo y ok, aquí hacia la derecha está nuestro destino vamos a ver si lo podemos estacionar o si lo tenemos que dejar por ahí ok, aquí hay un alto pero no viene nadie entonces vámonos a ver que tan difícil nos los ponen aquí ok vamos a quitar esto y está hasta el fondo yo creo que lo vamos a dejar aquí nada más para no enredarnos y vamos a darle confirmar excelente 47 mil, todo está en peso mexicano nos han pagado 88 mil 378 164 puntos de experiencia creo que está muy muy bien voy a dejarle un poquito la música y bueno amigos hasta aquí dejo el video ya está descargado nuestro camión voy a ponerle freno de estacionamiento vamos a quitarle esto y vamos a apagar el motor bueno amigos si les gustó el video espero les haya gustado no olviden darle like y vamos a seguir trayendo diferentes mods esperemos traer mods gratuitos ya que estos son de paga no los puedo compartir pero si tienes manera de obtenerlos en verdad se los recomiendo está muy muy bueno y saludos nos vemos hasta la próxima saludos y 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